Vamos a ver esto que explica un poco lo que ha pasado en España, porque España es un punto a ganar que está en juego ahora mismo entre los comunistas y los patriotas del mundo entero. Está Vox dando la batalla, pero es difícil porque ahí había un partido de derechas que no es de derechas, ahora mismo es un partido de centro, desde que Aznar se fue a ese partido del PP, el PP no es un partido de derechas, hay que decirlo, ha votado y ha hecho y ha deshecho y ha gobernado hacia la izquierda, muy hacia la izquierda, y en realidad por eso Vox nace en España, porque son los del PP, los patriotas del PP que se separan para poder. Pero es el de derechas, porque ya dentro del partido sentían que no podían. Sí, pero está interesante, no tiene que ver, pero tiene que ver, en realidad, porque estaba leyendo en el chat secreto, para los que no les gusta, que tú que estabas comentando con Leo como la idea de que él había escuchado, cuenta que él está muy metido en todo el tema de la política local de acá de Estados Unidos, etcétera, y que decía que había como una propuesta de quizás hacer un nuevo partido republicano en Estados Unidos, y tú les comentabas, justamente poniendo el ejemplo de Vox, de que eso era muy peligroso, porque mira Vox, cuánto, 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 teniendo grandes líderes y lideresas, teniendo, bueno, a Santiago Baja y al pueblo con ellos y todo, y no han podido tomar el poder como tal, ¿sabes? Le ha costado, entonces que eso podía ser peligroso para acá. Yo también, como tú, soy partidaria más bien de purgar el partido republicano y poner a la gente en su sitio, en su debido lugar, y sacar a los infiltrados, y que crear uno nuevo, porque ha costado, nada, me vino a la mente porque me gustó, me gustó el debate que estaba. Es real, es real esto, habría que sopesar, porque realmente es complicado, y fíjate cómo es que Vox no ha podido colocarse como la segunda fuerza, está como la tercera fuerza, y al final, ahora la gente que se tiró para la derecha, se tira para el PP, que es el partido que es de toda la vida de derechas, porque al final nosotros somos, como decirte, los seres humanos somos polares, es o norte o sur, no es suroeste, ¿entiendes? O sea, es así, nosotros somos, o vamos, o no nos llegamos, o no llegamos, o nos pasamos, eso es solamente a los humanos, eso es algo del ser humano en general, entonces somos polares de dos cosas, o para acá, o para allá, o derecha, o izquierda, entonces si tú en tu mente tienes que el partido republicano es la derecha, usted se va para el Partido Republicano fíjate que Trump no ha creado otro partido es pudiendo porque tiene más y más el movimiento me encanta esto desde que al Tipare le cortaron la cabeza apenas asomó, absolutamente y yo recuerdo al Tipare en sus buenos tiempos a mí me gustaba y murió murió la flor los libertarios, por supuesto aquí bueno, es que los libertarios ya son tampoco, entonces miren aquí este análisis de las elecciones, de lo que ha sucedido porque la izquierda sí perdió estrepitosamente, hay que decirlo Vox mejoró mucho sus resultados, pero Rocío Monasterio tuvo un gran fracaso en Madrid, hay que decirlo decidió atacar Ayuso y lo que hizo fue reforzarla de hecho Ayuso salió con mayoría absoluta en Madrid, el único lugar donde Vox realmente perdió elecciones fue en Madrid y tienen, yo pienso que ahora reconsiderar si ponen a otra persona porque Rocío Monasterio no está pudiendo con la situación a no ser que Ayuso se mueva ahora a nivel nacional y le pongan a un meque y ella pueda barrérselo con papas ¿no? que puede ser otra opción pero Alejandro Mánchez adelanta las elecciones precisamente para que Ayuso no se pueda poner como candidata presidencial porque es muy poco tiempo lo pone para julio y aquí vamos a ver el análisis de una periodista de izquierdas española pero que todavía no es comunista vamos a escucharla porque está brutal lo que ella dice ¿qué tal? ¿cómo va? Hola, muy bien bastante divertida con vosotros pero la verdad la verdad en realidad lo hacemos así para no llorar cuando la tragedia te lleva ya a la comedia es que está la cosa francamente mal porque a ver lo hacemos con ironía porque la verdad la situación que estamos viviendo es dramática dramática lo mismo que pasaba o pasa con ustedes en España ¿no? con un gobierno de izquierda ¿no? Bueno la verdad es que como habréis visto en España ha habido una especie de terremoto que ha inundado digamos todos los cánceres especialmente bueno sin contar el País Vasco y Cataluña donde no ha habido autonómicas y por tanto es otro otro mapa político pero por el resto realmente en España el barrido que ha sufrido por un lado Podemos que ha quedado ha desaparecido desde Madrid de la capital y que además ha tenido sedios y sobre todo el tsunami que ha sufrido en todos los plazas fuertes del Partido Socialista ha sido impresionante yo creo que nos hemos quedado todos sorprendidos no solo los ciudadanos sino incluso ellos mismos Pedro Sánchez nos esperaba este bofitón enorme y yo creo que incluso Ayuso nos esperaba un éxito tan rotundo y tan espectacular de manera que bueno es evidente que una censura muy seria de la ciudadanía a las políticas del tan de en peso Podemos se ha producido déjame hacer un alto ahí nada más para poner algo en contexto Ayuso es la presidenta de la comunidad de Madrid es como decir acuérdese que España es un país que tiene funciona por comunidades autónomas y tiene un gobierno cada una que responden al gobierno central ¿verdad? pero cada comunidad autónoma cada provincia digamos tiene un presidente un parlamento un todo y funcionan independientemente igual que en Estados Unidos parecido ¿no? entonces Ayuso es la que le ha levantado sin saberlo o sea sin estar consciente la cara al PP qué razón porque Ayuso ha hecho un trabajo brutal en los últimos años desde la derecha más absoluta le ha hecho la guerra a la agenda UOC a la izquierda a toda la la gente de la agenda 2030 o sea ha hecho un trabajo muy espectacular desde la derecha a derecha y por tanto la gente ya empieza a asociar el Partido Popular con derecha con los valores de derecha claro y ahí viene la confusión y hierva tu caso a Vox porque eso lo daña porque Vox en realidad endorza a Ayuso pero con la idea de que ellos irán carando me imagino ¿no? estoy correctamente porque tú entiendes mejor todo lo que pasa con el tema español de hecho en las elecciones anteriores tenían dividieron el voto en Madrid de la derecha entre el PP y Rocío Monasterio correcto ella tuvo que contar con Vox para poder gobernar porque no tenía la mayoría absoluta y en España se usa que si tú no tienes la mayoría absoluta en vez de ir a una segunda vuelta lo que tienes es que pactar con algún partido que tenga los votos que a ti te faltan hacen un pacto de gobierno tú me dices ok tú me das a mí tantos puestos en el gobierno para mi partido y haces estas cosas que de mi agenda ¿me entiendes? hacen como un arreglo político ahí para poder gobernar que eso fue lo que pasó en las elecciones pasadas pero ahora los madrileños han decidido darle todo el poder a Ayuso porque lo ha hecho brillantemente bien y al final Rocío no ha podido gobernar a pesar de que prometa promete y prometa pero es que lo ha hecho muy bien ella desde la derecha hay que decirlo entonces por eso es que también Sánchez adelanta las elecciones y ella lo va a decir ahora por temor a que esta mujer se presente como candidata mira claro indudablemente a ver si estoy muy equivocado si digo que Sánchez es Alberto Fernández más Cristina Kirchner y Podemos es el es el chavismo Podemos sí puedes poner la comparativa con el chavismo creo que Pedro Sánchez no tiene nada que ver pero qué vistoso Abascal sí, sí no, no vistoso es bello Abascal es un vikingo es bello en ese sentido la comparativa entre Argentina y España es difícil de producirse porque no es lo mismo es decir con todas sus miserias España tiene unos juegos políticos yo creo más estables que los que se producen en la Argentina y en este sentido por ejemplo te voy a poner un ejemplo es evidente que ahora el PP el Partido Popular tiene una oleada hacia arriba y que puede ganar las elecciones y si ello ocurriera al día siguiente tendrían la calle llena de socialistas gritando en contra del gobierno porque las aterracias parecen relativamente normales como le pasó en Argentina me imagino como le pasó a Macri durante su gobierno la resistencia vamos a resistir en la calle y sobre todo no aceptar las reglas de juego democráticas claro el brisnerismo hace algo que yo creo que en España no se produce el brisnerismo es la patria soy yo el país soy yo el pueblo soy yo y cualquiera que no sea yo está en contra del pueblo de la patria y de la ciudadanía entonces en el momento en que pierden las elecciones después de tantísimo tiempo de hacer lo que han querido quedándose íntegramente toda la complejidad de Argentina con todas sus variantes ellos lo son todo en el momento en que llega un gobierno que quiere cambiar las cosas al momento están en pie de guerra y no lo permiten respirar es decir Macri sin duda hizo errores pero también es un hecho que prácticamente no pudo hacer nada que no tuviera un levantamiento permanente de la calle y ahora mismo que gobiernan cómo tratan a la oposición eso suena a Cuba y se me pone puerto eso es socialismo por hacer y como católico por eso quería que escucháramos esta parte porque además eso es incluso lo que está pasando aquí en Estados Unidos exactamente que cuando clarito es un manual cuando salga Trump que va a salir Trump y vamos a dar vamos a dejar la piel en la calle si es necesario en la urna en el colegio electoral ok tú sabes lo que va a pasar que va a salir Antifa por eso no terminé la idea hace unos minutos perdón perdón me fui yo misma con Blayla y Mare que ya no tenía credibilidad y todo eso que tienen que buscar otro grupo nuevo pero van a sacar la izquierda a la calle a vandalizar a vandalizar bueno lo hicieron lo hicieron lo hicieron con Trump cuando la primera marcha que yo recuerdo de saliendo Trump fue la de las mujeres donde Madonna prácticamente pedía una bomba en la Casa Blanca y bueno después subieron todos estos grupos porque además Blayla y Mare surge a raíz de eso de Trump buscando fuerzas sociales durante las elecciones Blayla y Mare surge durante las elecciones en esa campaña y después toma fuerza realmente cuando entra Trump en el poder y hay que decir que eso es lo que hace la izquierda donde quiera y la derecha cuando entra a la izquierda en el poder lo que se pone es a trabajar en la democracia a trabajar en las instituciones a trabajar en los negocios a trabajar en contra de la agenda de la izquierda pero no a interferir como decirte en los procesos democráticos ni a destruir el orden los izquierdos eso sí por eso es que la izquierda es amoral inmoral y también puede que pase con Alex cuando llegue a la alcaldía por supuesto es algo que hay que contemplar porque eso es lo que hacen ellos ellos como no pueden entrar en un debate porque pierden el debate al raciocinio o sea cuando tú vas argumento con argumento pierden el debate pues sencillamente hacen ese tipo de cosas además son violentos hay que decirlo la izquierda es la que es violenta no se pasa la vida acusando a uno de terrorista de violento de hoy me estás amenazando pero son ellos los que dan candela los que dan golpe los que hacen todo